¿Pero qué es lo que ha dicho la Federación Peruana de Fútbol? Hay un comunicado que les vamos a mostrar en estos momentos y dice lo siguiente. Frente al fallo emitido el día de hoy por el TAS, la Federación Peruana de Fútbol lamenta profundamente la ampliación de la sanción impuesta a nuestro importante jugador Paolo Guerrero, quien siempre nos ha demostrado una conducta ejemplar. Por otro lado, consideramos necesario aclarar que conforme con la normativa de la FIFA, la Federación Peruana de Fútbol no participa en los procesos disciplinarios seguidos contra los jugadores por la supuesta violación del reglamento antidopaje. Sin lugar a dudas, Paolo, nos hará falta en Rusia, dice la Federación, pero estamos convencidos que el equipo que se ha formado lleno de coraje y tesón dejará en alto el nombre del Perú. Ninguna adversidad, por más dura que sea, como ya lo demostró nuestra selección, nos va a parar unidos más que nunca arriba Perú, dice este comunicado de la Federación Peruana de Fútbol.